El ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra, expresó su molestia con las madres de familia que exponen la integridad de sus menores hijos al llevarlos a las manifestaciones. Consultando sobre esto, Óscar Becerra rechazó y condenó este tipo de actos. Finalmente, ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas críticas a estas madres? Pero, por supuesto, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay manipulación? ¿Habría ahí manipulación? Pero, por supuesto, claro que sí. Eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara.